Aleluya, le da un batir de mano al Rey de Gloria, Dios le bendiga a todos mis hermanos, todas mis hermanas que están allí con esta obviazuna, amén, que en este momento yo no les vea a ustedes, pero ustedes están viéndome a mí, así que Dios les bendiga poderosamente, amén, y salvamos a nuestros hermanos, Dios les guarde hermanita, Dios les bendiga a usted también y Dios les bendiga a todos los que estamos aquí en esta hora, estamos agradecidos de Dios porque Él ha sido bueno con nosotros y verdaderamente hemos estado hablando de los verdugos, amén, de la ciudad han llegado, amén, si nosotros vamos a la escritura, nosotros encontramos esa escritura que ya acontecieron para los tiempos pasados, pero sabemos que las escrituras corren paralelamente, amén, porque los espíritus no mueren, amén, amén, solamente se traspasan de cuerpo, amén, cuando Dios dijo de Egipto llamé a mi hijo, amén, no solo estaba hablando hermanos de Jesús llamándolo, amén, porque Dios lo llamó, amén, a su hijo de Egipto para llevarlo allí, para ser librado de ser matado cuando era bebé, pero también llamó a Moisés y así se han cumplido muchas escrituras, amén, no solamente en una parte, yo creo que lo que sucedió en el Antiguo Testamento son cosas que deben suceder en este Nuevo Testamento y yo creo que si los verdugos de la ciudad han llegado hermano y cada uno trae su instrumento para destruir, yo creo hermano que va a destruir a todo aquel que no tenga el sello de Dios, pero si nosotros lo miramos hermano y si ustedes y yo lo miramos hermano, verdaderamente nos extrañamos como un Dios tan misericordioso puede matar niños, puede matar jóvenes, puede matar señoritas vírgenes, puede matar viejos, puede matar mujeres, amén, como un Dios tan misericordioso, tan bueno hermano puede hacer algo tan semejante, pero hoy día quisiera tener una respuesta para que ustedes puedan entender en magnitud todo el daño que ellos le hicieron al Dios de los cielos, usted sabe hermano que tan pronto Dios hace tremendos milagros hermano sobre el pueblo de Israel y pronto ellos se olvidan de Dios, amén y el hombre es así hermano, el hombre hermano le ruega a Dios señor dame un auto para servirle a Dios y le pide a Dios un auto hermano, dice cuando tú me des un auto yo voy a ir allá, voy a ir a la casa de Dios y luego Dios le da ese auto hermano y pronto se olvida de Dios, amén, mucha gente dame una casa señor, amén y luego Dios le da una casa y se olvidan de Dios, se quedan recostados allí hermano y no bendicen a Dios, son muy pocos los que siguen siendo fiel a Dios, Dios bendiga a aquellos que verdaderamente hermano tienen aquí primeramente a Dios, segundamente a Dios y tercero al Dios todopoderoso y luego ellos, amén, así que Dios les bendiga a ellos los que son fieles que a pesar de haber sido pobre, a pesar de salir de la nada hermano todavía siguen adorando a Dios, hoy están bendecidos hermano, pero no se han olvidado de Dios, ellos los días domingos, días sábados no están haciendo planes para los días de azueto, sino que simplemente ellos hermanos tienen en su mente poder servir a Dios, conocemos a tantas personas que muchas veces están preocupados hermano de la higiene de la iglesia, de los insumos de la iglesia, de poner allí el cloro, de poner el detergente, de poner algo hermano para hermosear el lugarcito en donde los creyentes se reúnen, amén y a pesar que ellos son bendecidos hermano, yo he visto gente bendecida que a veces está cocinando, a veces está hermano barriendo y son personas hermano que ya no, hermano deberían estar en ese nivel, pero la humildad de ellos, no importa cuán bendecido estén, ellos siguen teniendo en su mente a Dios, pero este pueblo, pero esta gente hermano, cuando veamos hermano la razón del por qué hermano los verdugos de la ciudad llegaron y mataron viejos niños jóvenes hermano, ancianas y ancianos, hermano ustedes entenderán verdaderamente que verdaderamente ese pueblo se merecía eso, porque Dios, Dios no es un Dios injusto, amén, bendito sea el nombre del Señor, tomándonos de la escritura de Ezequiel nuevamente, el capítulo 9, amén, el versículo 1 y añadiendo la escritura de Daniel capítulo 7, perdón, capítulo 12, versículo 4 y 7, amén, pero leeremos, amén, por causa de que tengo muchas cosas que deciros, verdaderamente hermano no sé cuánto podría durar este mensaje, yo quisiera solamente unos 45 minutos o una hora, pero hermano hay tanto que decirlo, hermano, tantas cosas que hablar, hermano, tantos misterios que ser desarrollados y que primero vienen a ustedes en forma de información, pero cuando esa información baja al corazón, entonces se convierte una vida en ustedes, amén, amamos la información, amamos los libros, amamos el tener intelecto, amamos el tener un poquito de capacidad hermano de ser y para poder verdaderamente captar lo que está escrito en los libros, pero lo que más amamos es poder vivir toda palabra que sale de la boca de Dios, porque de qué nos serviría tener un tremendo conocimiento, hermano y hermanas, qué nos serviría, hermano, tener la sabiduría tremenda, dormir con un diccionario ahí, hermano, en la almohada, hermano, y dormir con los folletos y tenerlos todos a mano y tener un estante, hermano, con todos los folletos allí, hermano, desde el año, qué sé yo, 33 o 47 hasta el año 1965, hermano, pero si no tenemos una vida, amén, solo seríamos unos cabeza caliente, solo estaríamos atravesándonos los mensajes, Dios es un Dios sencillo y ese Dios sencillo se para en el púlpito y les habla a ustedes porque él es sencillo para un pueblo sencillo, pero si usted está lleno de folletos, lleno de cinta, lleno de cosas, hermano, de conocimiento, pues lo que es sencillo le parecerá a usted, hermano, muy liviano, amén, y usted le llamará a ese pan, maná del cielo, le llamará pan liviano, hermano, ¿cómo le sucedió a ellos? Dios les enviaba el maná del cielo, hermano, y ellos le llamaron un pan liviano, amén, pero para aquellos justos, para aquellos hijos de Dios, esa era una bendición bendita que venía del Padre, ellos salían en la mañana a recogerlo y lo amasaban y no hacían esto y aquello porque era pan, comida de ángeles, así que cuánto le dan gracias a Dios por esta comida de ángeles, cuánto han venido para recibir la palabra de Dios, bendito sea el Señor, dice así en el nombre del Señor Jesucristo, el versículo, amén, uno del capítulo nueve, dice, clamó en mis oídos con gran voz, no fue simplemente, hermano, una pequeña voz, sino una gran voz, amén, diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado, qué tremendo, los verdugos de la ciudad llegando, aleluya, dice, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir, amén, estos verdugos, hermano, tenían la comisión de destruir, ellos no venían para edificar, ellos venían para destruir, amén, los mensajeros, los hombres de Dios, ellos habían venido para edificar, pero estos ya, hermano, venían trayendo juicio sobre aquellos que habían oído la palabra y no estaban viviendo esa palabra, dice, es aquí que seis varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, dice, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir, dice, y entre ellos había un varón vestido de lino, amén, mucha gente, quiero que sepa, hermano, y que mire un poquito para acá, mucha gente piensa que eran seis varones y entre ellos, como dice la escritura, había otro que tenía un tintero escribano, pero dice que ese no es el Señor Jesucristo, ese no es el Espíritu Santo, eso es lo que algunas personas dicen y dicen, mire, los teólogos dicen o la iglesia vertista dice o la iglesia del último día dice que ese era Jesús, amén, ellos dicen esas cosas porque no tienen revelación, pero nosotros tenemos la respuesta aquí escrituralmente por medio de un profeta, ¿quién es ese séptimo hombre? Amén, ¿quién es este que tiene el tintero de escribano? Amén, ¿quién es este hombre que verdaderamente, hermano, es un hombre misterioso porque es un hombre que tiene poder, hermano, para poner la señal sobre la gente primero? Amén, ¿no podían esos seis verdugos que traían los instrumentos para destruir, 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 hermano, sin que primero el que tenía el tintero escribano venía poniéndole, hermano, una señal, ellos tenían que detenerse, ellos se tuvieron que parar porque hermano primero tenía que sellar a aquellos que están gimiendo, aquellos que están clamando por las abominaciones que se hacían allí, ¿ve usted? y yo creo que aquí en medio de nosotros hay gente clamando, gente gimiendo por las abominaciones que se hacen en este mundo, usted no está clamando en contra de su pastor porque pregues la palabra inspirada, usted no está clamando porque el hermano diga menos, gloria a Dios y que usted quiera que se quiera quieto, no, no, usted está clamando por las abominaciones, por las cosas malas que suceden, entonces hay un ángel sellador, aleluya, hay uno que el hermano va a poner un sello y nosotros sabemos que ese sello es el Espíritu Santo y sabemos que nadie más puede poner un sello si no el Espíritu Santo es Dios, si no es el Dios Todopoderoso, así que nosotros le damos gracias a Dios porque dice, hermano, hay aquí que seis varones deberían caminar a la puerta de arriba y mirar hacia el norte y cada uno traía en su mano un instrumento para destruir y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano, y entrado, se pararon junto al altar de la bronce, ellos se detuvieron allí, en el altar del juicio, amén, porque bronce habla de juicio, pero ellos se detuvieron allí, dice, y la gloria del Dios de Israel se elevó por encima del escribín sobre el cual había estado al umbral de la casa y llamó al señor al varón vestido de lino que tenía en su cintura el tintero de escribano y le dijo, pasa por en medio de la ciudad, al que tenía el tintero de escribano, no a los seis, sino al que tenía el tintero de escribano, le dijo, pasa por medio de la ciudad, amén, y por medio de Jerusalén y ponle una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella, amén, y al otro dijo, oyéndolo yo, pasar por la ciudad en pos de él y matar a los demás, amén, ahora cuando ya está en él, pasa hermano y pone la señal, pues entonces pasar vosotros, amén, pasar los otros, hermano, y matar, aleluya, fíjate, hermano, que es que había que matar, amén, dice pasar por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén y ponle una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de las abominaciones que se hacen en medio de ella, y al otro dijo, oyéndolo yo, pasar por medio de la... y a los otros, plural, seis, dijo, oyéndolo yo, pasar por la ciudad en pos de él y matar, y no perdone vuestro ojo ni tenga misericordia, mata viejos, jóvenes, vígenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno, pero en todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis. O sea, esta es una clase de gente intocable. Yo no sé si alguien conoció alguna de una historia para allá que eran los intocables, amén, estos son los verdaderos intocables, amén, hermano, no los pueden matar estos verdugos, amén, porque estos tienen una señal y le damos gracia al Dios de los cielos, amén, porque cuyos nombres están inscritos en el libro del Cordero, ellos tienen una señal, no por méritos nuestros, hermano, ya en Piero, la gracia de Dios puso una señal en ti, hermano, la gracia de Dios puso una señal en ti, y hermano, y usted dice, hermano, Carlos, yo soy nuevecito, todavía no me he tomado el bautismo bíblico, hermano, pero tú vienes sellado de antes de la fundación del mundo, por eso el Espíritu dice, no contristeis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellado, fuisteis, amén, tiempo pasado, ¿cuántos creen aquí que tienen el sello de Dios? ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo, hermano, les ha sellado y tienen una marca y el ángel de la muerte no los puede matar a ellos? Hermano, Dios me lo bendiga, yo creo que hay esa clase de gente aquí, amén, así que al otro dijo, oyéndolo yo, pasar por la ciudad y en poteles y matar, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia, dice, matar viejos, jóvenes, vírgenes, niños, mujeres, ¿cómo puede ser un Dios tan misericordioso matar a niños cuando se supone que los niños son inocentes? ¿Cómo puede un Dios misericordioso matar a un anciano cuando se supone que ella es una persona reposada? Hermano, pero hay una razón por la cual vino todo eso, dice, matar hasta que no quede ninguno, asegúrate de matarlos todos, son malas cepas, no tengáis misericordia de ellos, amén, aleluya, dice, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiera señal, nos acercaréis y comenzaréis por mi santuario, o sea, aquí comienza la cosa, amén por el santuario, amén, y sabemos que estamos en este santuario, estamos en un lugar solemne, estamos en un lugar de respeto, estamos en un lugar donde hay un ángel, estamos en un lugar donde hay un Dios, y Dios quiere que usted esté clamando por las abominaciones, Dios no quiere que usted sea un practicante de esas maldades, amén, Dios no lo quiere a usted metido en esas suciedades, Dios lo quiere a usted, hermano, clamando y gimiendo a Dios, amén, si no puede vivir la palabra, pidiendo, ayúdame Señor a vivir cada palabra que sale de tu boca, oh Dios, amén, matad viejos jóvenes, vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno, pero en todo aquel sobre el cual hubiera señal, no se acercaréis y comenzaréis por mi santuario, o sea que el juicio comienza por la casa de Dios, y comenzaron pues desde los varones ancianos, amén, como decía en el culto pasado, donde comenzó la muerte primero, anciano, donde Satán, hermano, ha procurado la muerte, hermano, hoy en día a través del COVID-19, hermano, por los viejos, yo sé que alcanza a jóvenes también, yo sé que alcanza a niños, ya lo tenemos hermano por entendido, pero eso viene programado para matar viejos, que es eso, verdugos, de la ciudad han llegado, así que si usted ya ha pasado sus añitos como yo, hermano, levante las manos y dele gracia a Dios, que el ángel de la muerte, hermano, los verdugos, no lo han podido matar a usted, porque en usted hay una señal, ahora porque lo preserva con vida, lo preserva para adorar, lo preserva para adorar y bendecirlo a Él, porque Él, el que lo tiene con vida, no es su capacidad, no es su inteligencia, no es porque usted tome tal remedio, tal cosita, no, 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 es la gracia de Dios, sanidad divina que está en usted, que lo tiene vivo hasta esta hora, entonces, ¿cuántos sacan la mano para Dios? Dios te bendiga, mi hermano, Dios te bendiga, aleluya, entonces, amén, comenzaréis por los ancianos que están delante en el templo, ustedes no tienen quizás mucho entendimiento, cuántos pastores a través del mundo, hermano, en Nicaragua, en Honduras, en Argentina, hermano, y en muchos lugares, han muerto siervos de Dios, hombres de Dios, que están sirviendo a Dios, yo creo que si el ángel lo ha alcanzado y ellos aman a Dios, ellos se levantarán otra vez, amén, porque yo creo que Dios cortó su vida, amén, porque él tiene el propósito que él quiere, pero ya comenzó, amén, por los ancianos que están delante del templo y les dijo, contaminar mi casa, llenar los atrios de muertos, salí, y salieron y mataron en la ciudad, y aconteció que cuando ellos vinieron a matar, amén, y quedé, yo solo me postré sobre mi rostro y clamé y dije, oh, Señor Jehová, destruirás a todo el remanente de Israel, derramando tu flor sobre Jerusalén, y me dijo, la maldad de la casa de Israel, amén, y de Judá es grande, en sobremanera, mientras usted está ahí con su mente y yo con nuestra mente pajarito, no entendemos cuál fue la maldad, amén, para que Dios dijera que era sobremanera, o sea, se habían sobrepasado, y yo creo que el el que le revela o el que le habla a través del intelecto, no le dice a usted lo que es malo, amén, no le dice la maldad, amén, porque si usted la supiera, usted escaparía de eso, amén, solo hay un Dios que lo corrige si usted es hijo, si usted no es hijo, no lo corrige, porque para el bastardo no hay disciplina, el bastardo se queda sin disciplina, la corrección es para los hijos, cuánto le dan gracia a Dios de que son hijos, bendito sea el Señor, le da gracia a Dios a usted de que Dios lo corrija a usted, ojalá, porque dice, amén, él dice la maldad es grande, amén, dice, dice, y aconteció que cuando iba yo tanto me quedé solo, me postré el rostro y me dije, al Señor mío, destruirás todo el remanente de Israel derramando tu valor sobre Jerusalén, y me dijo la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande, amén, usted sabe que Israel estaba compuesto de diez tribus y Judá de dos tribus, amén había sido dividido el reino, ¿se acuerdan? Bendito sea el nombre del Señor, entonces, la maldad es sobremanera, dice, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, eso es lo que había en Jerusalén, perversidad, no solo eso, pero estaba llena de perversidad, o sea, perversos estaban sentados en las sillas, perversos estaban sentados en las bancas, perversos iban a ofrecer sacrificio, hermano, irajundos, amén, reverdes, no gente humilde, hermano, ellos iban y traían un presente, hermano, y lo ponían allí, amén, de acuerdo al nivel de pecado, sería una tórtola, sería un becerro, sería lo que sea, y lo traían ahí y lo ponían, pero el tal se iba con el mismo pecado otra vez, amén, y así mucha gente, hermano, que está en la casa de Dios y son rebeldes a Dios, amén, porque si un hombre de Dios, amén, lo descubre la palabra, él agacharía su cabeza y decía, sí, señor, es verdad, y yo creo que estaría como aquel que se pega en el pecho, se propicio a mi pecado, señor, amén, ten piedad de mí, oh Dios, amén, porque yo creo que ninguno estaría así, altanero, amén, que es lo que dijo David cuando sabía que tenía pecado oculto, David sabía que tenía un pecado oculto, el cual era adulterio, amén, y que hermano, que nadie quizás lo sabía, y no solo eso, sino que tenía también hermano, homicidio, amén, porque el pecado que se le enrostra a David, hermano, lo que quedó siempre grabado fue lo consigniente a Uriah trajeteo, léalo en la escritura, usted lo va a encontrar allí, ve usted, había maldad, tremenda maldad, hermano, tremenda perversidad, pero que es lo que dijo él, mientras callé, o sea, mientras me tragué, mientras no fui capaz de ir al pastor y hablarle, no fui capaz de ir y confesarlo, mientras tanto no fui capaz de pararme frente a la iglesia, y decirlo, dice él, mientras callé, mis huesos se me secaron, ve usted, porque cuando usted está hermano callado, mientras usted, hermano, tiene ese pecado oculto, mientras tanto usted tiene esas cosas sucias allí adentro y no las confiesa, usted comienza a secarse, no puede sacar la mano, no puede gritar, no puede alabar, no puede bendecir a Dios, porque usted no está libre, hermano, cuando el hijo del hombre los libertare, seré completamente libres, y donde está el Espíritu de Dios, allí es libertad, usted no puede estar aquí en la iglesia con una cara condenada a muerte, usted lo que viene a hacer aquí en la iglesia, oír la voz de Dios, háblame Señor, dime lo que deba hacer, amén, y si me estoy muriendo de cáncer, dame el remedio, porque no quiero morirme, yo quiero ser sano, y a eso hemos venido a la casa a hacer un inventario, hemos venido a chequearnos, no hemos venido a mirarnos uno a lo otro, para eso tú estás conectada ahí en Zoom, mi hermana, familia, están conectados en Zoom, para examinarse, para ver dónde están fallando y arreglar eso, ponerlo en orden, aleluya, y yo creo que hay un Dios que sabe poner las cosas, imposible para los hombres en orden, ¿lo crees? Amén, mientras que ayer dijo, mis huesos se me secaron, amén, pero, ¿qué dijo en el Salmo 51? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, porque contra ti, contra ti solo he pecado, dice, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que tú seas reconocido justo, bendito sea el Señor, y yo creo que eso es lo que debe hacer el que está mal, amén, no debe ponerse soberbio, debe decirte en piedad de mí, oh Dios, Señor, tú me estás descubriendo, Señor, no es que el pastor me esté dando palos, amén, cree usted que un pastor le va al palo a las ovejas, palos se le dan a los chivos, amén, para eso, él tenía el bastón, ese palo ahí donde le quebraba la patita, la oveja que le gustaba irse con los chivos, amén, ese palo es para pegarle a los lobos, es para pegarle, hermano, a esos chivos, amén, que se meten en la iglesia, profesan a ser cristianos, pero no son cristianos, camina como cristianos, viene como cristianos, pero no son cristianos, porque ellos no quieren vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios murió por ellos, pero ellos no quieren morir por Dios, líbranos Señor de eso, si hay algo malo, repréndenos Señor, bendito sea el Señor y Dios le dé a usted el entendimiento para saber que no está hablando el hombre, sino está hablando Dios, está hablando el Señor que lo ama a usted, oh, aleluya, y clamé y dije Señor, destruirás todo el remanente de Israel de la mando sobre Jerusalén y me dijo la maldad de la casa de Israel y de Judá de su manera grande, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho ha abandonado el Señor la tierra, no es que hay COVID-19, entonces alguno dice ha, Dios abandonó cerro Nadia o alguno dice ha abandonado Dios la tierra, porque si Dios estuviera en la tierra no tendríamos este COVID-19 medio nosotros y se olvidan de Dios y comienzan a pastorear el Señor el pastormento, no tienen las reglas de los mandamientos, no tienen las reglas de la palabra, un pastor, una iglesia, un lugarcito cumpliendo la obligación del cristianismo con COVID-19 sin COVID-19, amén, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? porque sigue siendo cristiano, amén, y usted no va a decir ha abandonado Dios la tierra, no, el Señor está aquí, el Señor no nos ha abandonado, manténganle esas puertas cerradas, amén, el Señor no nos ha abandonado, amén, el Dios de los cielos está en medio de nosotros, nunca nos ha abandonado, amén, y usted debiera estar agradecido de Dios de que el Señor no les ha abandonado, Él está en medio de nosotros y nos ama de sobremanera y permite estos cultos para la gloria del Señor, hoy usted debería darle gracias a Dios por eso, amén, dijeron, dijeron, ha abandonado el Señor la tierra y el Señor no ve, yo le pregunto, ¿usted cree que el Señor no ve? ¿cree usted que el viviente que me ve está aquí? ¿cree usted que el viviente que me ve está en su casa? ¿cree usted que el viviente que me ve está en todo lugar? entonces le pregunto, ¿ha abandonado el Señor la tierra? amén, el Señor no ve, así pues haré yo, dice, mi ojo no perdonará ni tendrá misericordia y haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas, sea el camino malo que ellos tienen, eso caerá sobre ellos, aleluya, dice aquí que el varón vestido de lino que tenía el tintero en su cintura, respondió una palabra diciendo, he hecho conforme a todo lo que me mandaste, eso es lo que Dios quiere de usted, que usted repita lo que dice el que tuvo el tintero en la cintura, he hecho conforme a todo lo que me mandaste Padre Dios en esta hora entramos nuevamente oh Dios para hablar un poquito de esta tu palabra y esperamos Dios mío que los que estén allí vía Zoom estén siendo bendecidos vía YouTube estén siendo bendecidos y los 1920 suscritos sean bendecidos Señor y estamos agradecidos por esta tu palabra y rogamos que nos bendiga Señor háblale a cada uno de los que están aquí veo algunas damitas veo algunos jovencitos Señor háblale a ellos y a los buenos cristianos mejores hermanos mejores ciudadanos mejores hijos de Dios Padre pido permiso para entrar y soltar esta tu palabra en el nombre del Señor Jesucristo y el que ame a Dios diga amén el que ame a Dios diga gloria a Dios amén mientras les doy un título el varón vestido de lino con el tintero de escribano aleluya es el título para usted en esta hora el varón vestido de lino con el tintero de escribano amén le hago un aplauso a Dios el varón vestido de lino con el tintero de escribano aleluya tomen asientos santos amén y bueno no tengo quizás mucho tiempo hermano tengo tanta escritura como le decía quizás no tengo mucho tiempo yo no me explico como existen muchos pastores muchas veces hermano que no que no tiene tiempo amén que dicen no sé qué predicarle amén Dios bendiga la familia Ramírez nuestra hermana Rosa Flores amén José María Bustamante amén José Ramírez amén familia Belcano Elías Segovia amén Marta Coronado familia Torre Quilaleo amén familia Cañete Villalobos amén Hada de la Cruz Carmen Silva amén familia Villablanca amén Dios bendiga María Laura Correa Dios les guarde Dios les bendiga a los que están conectados y Dios bendiga a los que están conectados allí amén título de mensaje es el varón del lino amén vestido de lino amén con el tintero de escribano el varón vestido de lino con el tintero de escribano aleluya así que le damos gracias a Dios y cuánto aquí le dan gracias a Dios por los mensajes amén y por el mensaje los verdugos de la ciudad han llegado amén dice que cada uno trae un instrumento para destruir amén y hay seis verdugos pero existe un séptimo hombre amén y este hombre está vestido de lino y trae en su cintura un tintero de escribano amén ahora fíjate aquí estamos leyendo y viendo el poder de Dios que está en acción amén que está viendo Ezequiel Ezequiel estaba viendo una visión amén Ezequiel estaba viendo mientras él estaba reunido con veinticuatro ancianos amén Israel dice que Ezequiel estaba ahí y estaba viendo en visión a la Jerusalén corrompida amén y no solo a los viejos sino que también a los niños a los jóvenes a las viejas a las señoritas vírgenes a las ancianas todo el mundo estaba hermano en una tremenda apostasía y no solamente una tremenda apostasía amén porque apostasía es faltar a veces a los deberes cristianismo congregarse amén amarse el uno al otro orar el uno por el otro pero si no también estaban corrompidos o sea habían pasado más allá de la apostasía amén estaban corrompidos apostasía es algo contra Dios hermano algo contra hermano que un cristiano no debería de tener jamás un cristiano debería de ser apóstata pero estos estaban corrompidos amén completamente corrompidos y él estaba viendo en visión amén que estos niños jóvenes niños viejos ancianas amén mujeres vírgenes todo el mundo estaba en una tremenda corrupción con acepción de algunos que estaban clamando y que algunos que estaban gimiendo esa era la única acepción mientras todo el mundo estaba corrompido hermano Kendrick mientras todos están cayendo en apostasía había un grupito clamando y gimiendo por las abominaciones que se hacen en la ciudad y yo quiero decirle dándole fe a usted yo creo que no todo lo que está aquí está corrompido pero que yo creo que aquí hay gente clamando gente gimiendo aleluya gente pidiéndole a Dios Señor saca la maldad que hay en nosotros porque nosotros queremos sanidades y a través de nuestras oraciones a través de el cúmulo de oraciones que hemos tenido Dios nos ha dado señales indubitables de sanidad de COVID hermano de sanidad en medio de nosotros porque hermano porque hay gente clamando no le da gracia a Dios por lo que están clamando mi pregunta eres tú uno de ellos amén si eres uno de ellos tú dirás amén aleluya yo soy uno de ellos entonces esto estaban clamando y estaban gimiendo por lo tanto hermano ellos no podían ser destruidos amén pero aquí hermano estamos viendo amén que estos creyentes que clamaban y que gemían estos odiaban la abominación amén estos odian el pecado amén quizás algunos salieron del pecado y el pecado les dejó tremendas cicatrices amén yo quiero decirle una cosa mi manera de hablar mi manera de ser quizás yo debería ser un pastor amoroso hablar muy bonito muy suave pero yo soy un hombre áspero amén soy un hombre áspero porque me crié en una familia de 10 niños con una madre muy pobre hermano y tuvimos por la gracia de Dios la gracia de Dios ganarle a la vida y la vida nos hizo duro amén la vida a mí me hizo duro la vida me hizo saber lo que era sentir hambre las entrañas amén hermano y hermano el pecado me golpeó amén y verdaderamente hermano me dejó grandes cicatrices el pecado amén y yo verdaderamente no puedo volver al pecado otra vez porque lo aborrezco porque lo desprecio yo desprecio pelear entre hermanos porque hermano yo me peleaba entre hermanos y no solo me peleé con mi hermano hermano sino que me peleé con él hasta la muerte nos odiábamos no podíamos vernos para Santa Rosa porque éramos católicos para Santa Rosa teníamos que juntarnos porque mamá se llama Rosa hermano y teníamos que juntarnos también hermano para los años nuevos para las Pascuas porque era importante para la familia hermano pero ves que nos juntamos peleábamos odio la pelea entre hermanos la desprecio la aborrezco eso me dejó cicatrices el pecado el pecado es malo el pecado destruye el pecado separa familias el pecado separa la oveja del pastor el pecado destruye el pecado hace pedazo una familia pecado hermano ni se parece a la droga amén el pecado es peor que la droga porque usted sabe alguien entre la droga y comienza hermano a hacer daño por allí por allí por acá y por acá después roben la casa roba aquí roba acá hermano para comprar la droga amén y el pecado la droga destruye familia pero el pecado no solo destruye la familia natural sino que lo destruye el alma también porque el diablo no solo quiere ponerte un cigarrillo en la boca el diablo no solo quiere ponerte una copa en la boca el diablo quiere destruirte y los que amamos a Dios y sabemos lo que es el pecado aborrecemos las abominaciones y por eso estamos clamando Señor ayúdanos Señor danos fuerza porque sabemos que no tenemos ninguna frente a nuestro adversario porque el adversario es más fuerte que yo pero estamos como la viuda ante el juez injusto Señor hazme justicia de este mi adversario que es más fuerte que yo y el Dios de misericordia nos mira y nos ayuda y nos socorre y nos tiene de pie y nos ama y aquellos que están clamando y aquellos que están gimiendo ellos van a recibir esa señal y yo creo que aquí hay gente con esa señal el mano el diablo no los puede destruir a ellos son intocables no le da gracia a Dios por eso estos creyentes hermano que estaban clamando y gimiendo esta acepción de creyentes hermano odiaban las abominaciones porque estos creyentes habían recibido el mandamiento amén de Deuteronomio 7 versículo 26 no traerás cosas abominables a tu casa ellos habían recibido ese mensaje Dios le había hablado a ellos no traigáis cosas abominables a tu casa o sea no meterás en tu corazón algo sucio no meterás en tu corazón alguno de los elementos que conciernen a la carne los odiarás eso amén no los traerás a tu casa oh aleluya ellos tenían ese mandamiento para qué porque ellos sabían que si ellos lo traían a la casa serían anatema dice para que no seas anatema dice del todo las aborrecerás y no solo aborrecerás las abominarás ya te causarán asco esas cosas ven ellos aborrecían las cosas abominables que se hacían en Jerusalén pero eso está mostrándolo el día de hoy a nosotros aborrecemos esas cosas abominables que se hacen entre la llamada novia amén donde existen veleidades donde existen odios donde existen cosas digo la llamada novia porque en la novia no esas cosas pertenecen a la iglesia amén pero no a la novia en la novia estamos orando los unos por los otros en la novia hay conciencia que para que tú seas un vencedor es la gracia de Dios que te ha ayudado y en esa novia hay conciencia que para que yo esté de pie es la gracia de Dios la que nos ha ayudado y a él le damos gloria y honra amén ellos conocían los que estaban gimiendo y clamando los que aborrecían las abominaciones amén hermano los que verdaderamente aborrecían las cosas abominables que allí se hacían ellos conocían que Dios era la esencia del amor que Dios era lo más maravilloso y que Dios lo había sacado a ellos estando muertos en delito y en pecado amén Dios lo había levantado lo había rescatado y los había resucitado porque él nos sacó del lodo cenagoso y le damos gracia a Dios entonces ellos aborrecían estas cosas porque conocían la esencia del amor amén ahora estos estos que guardaban los mandamientos amaban las leyes de Dios esta clase de gente respetaba la palabra del Padre amén y el Padre los amaba a ellos amén por eso que yo digo y yo no hago nada sin que el Padre primero me lo muestre amén y él nunca me ha dejado solo porque hago lo que le agrada al Padre y cuando usted hace lo que le agrada al Padre el Padre lo ama a usted mi hermanita el Padre la ama a usted el Padre lo ama a usted aleluya porque usted aborrece quizá usted puede decir yo acabo de hacer esto y me arrepiento usted lo aborrece usted no está de acuerdo con eso usted no se ríe de la injusticia amén si hace algo es porque hay una humanidad pero hijitos vosotros sois de Dios y si habéis pecado abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo él es nuestro abogado y a él vamos con la causa señor mira pasó esto pasó aquello y el señor entiende esa causa y la toma amén esta clase de gente entonces que respetaba la palabra y clamaba y gemía amén ellos serían muy amados serían tan bendecidos que Dios le da promesas bendeciré tu grano o sea bendeciré tu casa en tu casa no habrá necesidad amén en tu casa no habrá ninguna cosa que te falte y si te falta escudriña a Dios porque estás en esa condición porque de acuerdo a lo que dice la escritura aquí que tú serías bendecido si no estás bendecido pregunta por qué dice que serías bendecido y que Dios bendeciría el grano y el aceite y si lo traspasamos a lo espiritual el grano significa la palabra el grano significa el pan Dios bendecirá ese pan ese mismo mensaje que escuchaste ayer que escuchaste en taller que esto mismo que te estoy hablando no es otra cosa que una continuación de lo mismo pero Dios te lo bendice hermano y el aceite lo bendecirá también y que significa el aceite el espíritu de Dios y usted recibe la palabra con gozo con un grano bendecido con un aceite por el Espíritu Santo de Dios y no está contento de eso mi hermano que la palabra es bendecida para usted hermano que el grano es bendecido para usted y que el aceite es bendecido y dice la escritura en los cultos pasados y llegarían a ser más bendecidos que todos los pueblos de sobre la tierra que acaso no me estáis entendiendo lo que digo seríamos más bendecidos que todos los pueblos que están sobre la tierra amén metete ahí hermano encontrarás 480 casi 500 mensajes diferentes títulos diferentes ángulos que es eso un grano bendecido que cree usted que es la capacidad de un hombre de tercero básico amén de un hombre ignorante hermano que ha sido culturizado solo en la Biblia y a través del mensaje no ese es el Señor bendiciendo tu grano aleluya me decía una hermanita hermano que ha estado escuchando unos mensajes antiguos suyos hermano extraordinarios yo verdaderamente no sé lo que quedó para allá pero a esa le pregunta hermano que título era tal título hermano y se me viene todo lo que estaba allí en ese mensaje amén porque el grano ha sido bendecido y le damos la gloria del Señor y dice que seríamos más bendecidos que todos los demás pueblos y usted dice hermano pero si somos bendecidos porque no tenemos un cádiz a cada uno o tenemos un carro nuevo a cada uno no 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 está hablando de esa bendición está hablando de gozo de recibir la palabra está hablando de recibir la palabra con aceite aleluya porque aunque entra duro aunque entra duro con el aceite hace bien dicen amén los que aman a Dios le dan un aplauso a Dios los que están en Zoom le dan un aplauso a Dios los que están en YouTube aleluya ahora cuál es la razón de por qué el Dios de los cielos tendría tanta ira porque cuál es la razón de que Dios juzgara a las niñas de sus ojos al pueblo más privilegiado al pueblo que más amaba hermano a los que eran intocables porque porque cuando hermano Israel caía en transgresión y se olvidaba de lo que Dios había hecho con Israel que sucedía Dios los entregaba hermano del enemigo y el enemigo los castigaba y los oprimía y luego cuando ellos clamaban a Dios Dios venía a socorrerlos otra vez y qué sucedía los sacaba de esa aflicción y los libraba de ese enemigo y castigaba al enemigo que le había castigado Israel aleluya qué privilegio qué clase de gente era para él lo eran todos como no van a hacer todos si hermano que a lo suyo vino el vino a su negocio a lo suyo y los suyos que era que era el pueblo de Israel amén que eran los judíos no le recibieron pero a los que le recibieron Dios le puede traer esos hijos de Dios y estos no son ejendros de carne ni sangre sino voluntad de Dios dicen amén entonces fíjate por qué matarían niños amén vírgenes mujeres ancianos esa explicación la van a leer ustedes no ahora porque ahora le voy a hablar yo en el capítulo 8 versículo 1 amén antes de entrar los ancianos yo solamente le voy a ir leyendo entre paréntesis no de verso en verso solamente anótelo porque esta es la palabra hablada y la que está allí escrita y usted sabe que la palabra escrita es simiente pero hablada es original por lo tanto no se quede leyendo ahí la Biblia amén anótelo amén para que después lo tome y si no se acuerda el capítulo amén vuelve a este mensaje lo escucha y ahí está capítulo 8 verso 1 amén dice que allí se posó la mano del Señor sobre Ezequiel dice cuando él estaba sentado con los ancianos hablar de sentado es hablar de lugares celestiales es como que el ángel de Dios viniera aquí y nosotros estamos sentados y usted si yo estoy sentado en una silla no no estamos sentados en lugares celestiales usted dice hermano cañito usted no está sentado usted está parado no yo estoy sentado en lugares celestiales porque hay un área en donde nos encontramos con Dios a través de esta palabra y es en los lugares celestiales amén y ahí estaba Ezequiel sentado con los amén ancianos amén y dice y el espíritu lo alzó entre el cielo y la tierra dice y me llevó en visiones a Jerusalén si ambiente estaba ahí es como que Dios me saque y me lleve por ejemplo a la casa del fulano del sutano y el merengano en visiones y me muestre lo que está sucediendo en esa casa amén y el espíritu de Dios tomó amén a Ezequiel mientras estaba con los ancianos no recuerdo si eran 24 no hermano no recuerdo eso perdone si lo dije antes parece que sí pero eran ancianos estaba sentado allí amén y mientras estaba con los ancianos dice el espíritu entonces vino sobre él y que hice dice amén lo elevó amén lo sacó de la carne lo metió en el espíritu dice que lo alzó entre el cielo y la tierra amén y lo llevó en visiones a Jerusalén dice y justo en la entrada del templo había una imagen del celo lo primero que había allí en el templo era una imagen del celo amén lo que provoca a celo dice también la escritura el 8 verso 5 dice y me dijo no ven lo que estos hacen ahí estaba mostrándole Dios amén como yo hago a veces con los diáconos como hago con Kendry amén y le muestro esto y le muestro aquello y le digo mira ven acá observa esto o mire hermano esto acá si él es un buen alumno él va a aprender eso porque se lo está diciendo en la experiencia amén se lo está diciendo a alguien que ya lo ha vivido amén y yo estaba tomando a su amén a su profeta y se lo llevó y lo puso entre el cielo y la tierra y le empezó a mostrar lo primero que vio la imagen de celo y le dice no ven lo que ellos hacen y yo creo que cuando el profeta vio eso debe 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 de haber sido una cosa dolorosa para el profeta porque el mismo espíritu que está en el profeta es el espíritu de Dios y yo creo que el profeta debe haberse sentido mal y le digo no ves lo que estos hacen no ves las grandes abominaciones que la casa israel hace aquí para alejarme de mi santuario todo chismoso todo enredoso toda persona que hermano no está en comunión con Dios lo que hace es alejar a Dios del santuario alejar al verdadero Dios y la vida eterna de este lugar y nosotros le debiéramos de estar de acuerdo con esa clase de gente debiéramos estar orando por esas abominaciones que se hacen pero usted no debiera participar de esas cosas porque esas cosas gente envidiosa gente cantaciosa le hablé de los frutos de la carne en el culto pasado si no vaya ya para no volver atrás amén celos ira enojo malicencia palabras ordenadas todas aquellas cosas que son de la carne que hacen hermano alejón alejan a Dios del santuario envidias detracciones alejan a Dios del santuario ve dicen no ven lo que ellos hacen no ven las grandes abominaciones que la casa israelí hace aquí para alejarme de mi santuario pero vuélvete aún ven 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 que te voy a mostrar más cosas eso no es nada venga iglesia le voy a mostrar más cosas vamos vamos a través de la escritura amén y sigamos a Dios vamos a pensar que nosotros somos ese profeta Ezequiel amén dice no ven las cosas que ellos hacen no ven las grandes abominaciones que la casa israelí hace aquí para alejarme de mi santuario pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores o sea eso no era nada de lo que se estaba viendo dice verás abominaciones mayores y me llevó a la entrada del atrio o sea allí a la puerta afuera a la entrada del atrio y miré aquí que vi en la pared un agujero en el 8 8 está eso después para que lo vean dice vi allí un agujero y me dijo hijo de hombre cava ahora en la pared o sea estaba ese pequeño juguero allí cava lo cava lo amén cava ahí en la pared y cava en la pared y aquí en una puerta y me dijo entra y ve ve las abominaciones que estos hacen allí ve las abominaciones que estos hacen allí y que había cuando él pasó la puerta a través del agujero que rompió allí rompió el agujero y luego pasó la puerta dice había reptiles bestias abominables y todos los ídolos pintados a su alrededor yo le voy a traer algo a la memoria a usted cuando ellos hicieron el becerro de oro las mujeres se metían allí con el con el animal y tenían gozo y se restregaban y se gozaban y tenían está entendiéndome estamos en lugares muy delicados tenían gozos placenteros porque muchas veces la gente danza y brinca amén y tienen gozos placenteros a través de eso hermano el gozo y el brinco y el salto es para tener un gozo con Dios no gozo en la carne que tenían allí reptiles y cosas abominables en la pared toda clase de pinturas como que usted se mete a la casa hermano y ve allí toda clase de abominación amén y se mete se mete allí a un computador de una persona y ve todas pornografías todas las cosas en la casa del jovencito esta no era la casa del jovencito esta era la casa donde estaba el atrio a través del portillo y la puerta que se abrió adentro había toda clase de reptiles y toda clase de cosas abominables oh que tremendo dice me dijo entre y ve las abominaciones que estos hacen allí que había reptiles bestias abominables y todos los ídolos pintados alrededor dígame si usted no le causa un choque cuando usted vea a una persona tatuada con una serpiente y lo ve tatuada con una cosa por aquí y tatuado por acá y tatuado por todos los lugares y estos que se ponen cosas aquí hermano dígame si eso no le causa algo reticente usted puede amarlo amén lo que está lo que lo que es el ser pero eso le causa usted una reticencia ¿sabe por qué? porque Dios abomina los que se hacen tatuajes amén un cristiano en esta edad no se va a hacer tatuaje quizá en el mundo se hizo alguno pero aquí no amén aquí ninguno de ellos no importa que ponga Dios es amor o Dios es lo más grande hermano no hay tal cosa como esa en el cuerpo o el nombre de su hijo o el nombre de la hija o el nombre de un milagro no, no pero esto que estamos hablando no estamos hablando de tatuajes estamos hablando de reptiles de imágenes abominables que estaban pintadas en la pared imagínense esas cosas amén quizá sexuales quizá hermano animal animal con ser humano ser humano acá o hombre con hombre mujer con mujer no sé qué cosa hermano lo que sí sé que son pinturas abominables horribles que se estaban haciendo allí dice no ven las abominaciones amén había reptiles bestia abominable y todos los hilos todos los ídolos pintados alrededor y yo digo oh Dios mis profetas dirían my God aleluya aleluya es una exclamación y allí había 70 varones ancianos de la casa de Israel mira mira cuánta cantidad de varones había allí 70 varones de los ancianos de la casa de Israel donde estaban las imágenes donde estaban los reptiles amén amén esta iglesia aquí casi llena 70 personas amén pero estos eran 70 ancianos estamos hablando de gente de altura estamos hablando de pilares dice que había 70 ancianos de la casa de Israel dice que estaba jazanías hijo de zafán en medio de ellos y cada uno con su incenciado en la mano o sea cada uno tenía un incienso hermano frente a las abominaciones frente a esas pinturas 70 ancianos ofreciendo incienso ellos estaban allí ofreciendo incienso dice la escritura 70 ancianos con su incensario en su mano y subía una nube espesa de incienso usted sabe lo que significa el incienso incienso en esta hora es como el perfume aromático amén cuando muerte había hermano en el campamento Dios tomó incienso y lo echó en la caldereta amén una caldera amén en la mano la agarró entonces Aarón y le dijo corre rápido por en medio del pueblo y cada uno que exhale el incienso vivirá alabado sea Dios y yo creo que Dios está aquí en esta hora hermano corriendo en medio de ustedes corriendo en medio de los que están allí en via Zoom corriendo en medio de los que están allí en YouTube amén corriendo allí para que usted que es tremendo que es tremendo ve usted varones ancianos de la casa de Israel jesanías amén hijo de Zafán en medio de ellos cada uno amén con su incienso en su mano y subió una nube de una nube espesa de incienso y me dijo hijo de hombre cerronavia has visto las cosas de los ancianos de la casa de Israel que hacen en tiniebla ve donde la están haciendo ellos allí a través de esas pinturas a través de esas cosas a través de ese boquerete pasado de la puerta allí estaban ellos ofreciendo incienso en tiniebla usted cree que ese incienso era agradable a Dios esa nube espesa era agradable a Dios será abominación ve usted aleluya cada uno en su mano tiene su incienso y subía una nube espesa de incienso y me dijo hijo de hombre has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tiniebla oh Dios mío ten piedad Señor de que si nosotros de alguna manera estamos haciendo algo sin saberlo perdónanos Señor queremos un corazón arrepentido en esta hora dice cada uno tiene su cámara mira lo que está hablando cada uno tiene su cámara usted sabe lo que es la cámara es el lugar de reposo verdad amén cada uno tiene su cámara pintada de imágenes porque ellos dicen el Señor Jehová no nos ve y el Señor ha abandonado la tierra y me dijo vuélvete aún y verás más abominaciones mayores que estas que abominación más mayor podía haber hermano que hermano esos 70 ancianos estuvieran ofreciendo incienso hermano allí hace imágenes abominables y que la hacían en tiniebla pero había algo más peor todavía dijo vuélvete aún y verás más abominaciones mayores que esta y me llevó al atrio al atrio de adentro a la entrada había 25 varones con sus espaldas al templo adorando al sol postrándose delante de él dígame si ese no es una abominación que había adentro hermano ancianos de Baal porque Baal era el dios del sol y ese espíritu hermano no había muerto se había metido en esos ancianos y estos ancianos de Baal estaban allí en el templo de Dios adorando a Baal lo mismo que algunos llamados creyentes que se vienen a meter aquí a la iglesia y no tienen un corazón arrepentido y humillado hermano y adoran a Jehová pensando que adoran a Jehová cuando están dando la adoración a Satanás el diablo porque el culto pervertido es un culto de una adoración a Satanás Dios lo reprenda a Satanás ahora mismo te dicen hermano Carlos cree usted que será posible que alguien este así pues ya hemos visto muchas hermanos amén fulano sultano merengano hemos visto a muchas amén como hombres que adentro del culto tuercen por no tener comunión íntima con el Señor y la palabra la toman torcida porque el carnal acomoda todo a lo carnal pero el espiritual todo lo espiritual y allí dice que estaban estos hermanos ancianos hermanos veinticinco varones con su espalda al templo adorando al sol postrándose delante de él y me dejo no has visto hijo de hombre hoy yo diría si señor si he visto es una cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que se hacen aquí es una cosa liviana como decía en el culto pasado andar un hombre sintiendo envidia cuando estamos en medio de una pandemia que en cualquier momento se puede zumbar eso y matarme a mí o matarlo a usted o cualquiera de nosotros ¿quién está libre? dígame ¿quién está libre? nadie en medio de tanto sufrimiento en medio de tanta congoja deberíamos de estar amándonos los unos a los otros deberíamos estar orando los unos por los otros señor cuida nuestro pastor señor cuida esa voz que está allí oh Dios porque tú nos hablas a través de ella yo debería decir señor cuida cada hermanito que está aquí oh Dios amén y cuando alguien hace algo malo sentimos pena nostalgia porque a esta altura hermano debiéramos estar en el espíritu del señor clamando y viviendo por las abominaciones que se hacen oh Dios dan un corazón tierno dan un corazón sensible pues el profeta de Dios dijo señor nunca me permita perder la sensibilidad del espíritu ayúdame a tener esa sensibilidad señor ayúdame a sentir ese dolor ajeno aleluya ayúdame a amarnos los unos a los otros como deberíamos de amarnos y perdona toda nuestra negligencia todo el tiempo que perdimos señor en batallas mentales y vinimos al culto adorando a Baal adorando al Dios del sol en vez de entrar en una verdadera comunión con Dios aleluya entonces que es lo que sucede es una cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que se hacen aquí dice después que han llenado de maldad la tierra después de que esa novia palabra que se hace llamar ha perdido la sensibilidad y ha llenado de maldad la iglesia de pensamientos concubiscentes de pensamientos de su mente que jamás hermano están siendo proyectados de la manera que ellos lo están viendo dice dice la criura se volvieron a mí para irritarme ese es el espíritu que se levanta para irritar a Dios para irritar al pastor para sacarlo de la palabra dice es aquí que aplican el ramo a sus narices dice pues yo también procederé con furor y no perdonar a mi ojo y no los oiré ve hermano va a llegar la hora en que Dios no los va a oír solamente oirá aquellos que gimen y claman por las abominaciones que se hacen ahora todas estas abominaciones sucedieron en Jerusalén pero existen hoy como dije los espíritus no mueren son las personas las que mueren pero los espíritus se traspasan a otros cuerpos el mismo juda que cambió a Dios por moneda de plata está cambiando a Dios ahora por monedas de plata también ve ese mismo Ananía y Zafira que está sustrayendo de lo que le pertenece a Dios amén recortando allí hermano ese mismo Ananía y Zafira que existía allá existen hoy en medio de nosotros hoy viven en otros cuerpos los espíritus de los que claman dice gemían allá y yo digo ese espíritu gímen aquí también hoy tenemos un cuerpo de creyentes que son el templo de Dios hoy yo creo que aquí y yo creo que en Zoom y yo creo que en Youtube y yo creo que alrededor del mundo tenemos gente creyente de Dios que son templos del Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios clama en ellos el Espíritu de Dios gime en ellos amén y quienes en esto son los que están renunciando a los deseos de la carne los deseos de la carne están ahí pero ellos están renunciando a esos deseos son los que renuncian a los deseos de los ojos a la vana gloria de la vida amén porque el mundo está bajo el maligno amén pero estos creyentes están en el mundo pero ellos no son del mundo ellos son hijos de Dios entonces ahora ¿quién es este hombre que tiene el tintero escribano sabemos que el profeta dice que es un hombre vestido de blanco dice que tiene un tintero escribano y el profeta de Dios dice representa al Espíritu Santo y luego también dice en otra cita dice que él es el Espíritu Santo ¿por qué? porque hay una sola amén fuente de vida eterna amén no existen dos fuentes de vida eterna hay una sola fuente de vida eterna amén y si esa fuente de vida eterna no está sobre ti los verdugos de la ciudad vendrán y te van a destruir amén solo no pueden destruir a los que tienen el Espíritu Santo mensaje las diez vírgenes y los 144.000 11 de diciembre 1960 dice observe lo que ellos tienen que recibir ellos tienen que recibir el Espíritu Santo eso es lo que todos tenemos que recibir eso es lo que todos tenemos que tener dice así como ellos lo recibieron allá ese hombre con el tintero de escribano fue el Espíritu Santo y nosotros nos damos cuenta de eso y todo el mundo que lee la Biblia lo sabe aleluya amén y como te dije en el culto pasado si la Virgen María tuvo que recibir el Espíritu Santo que espera usted hombre católico o hombre amén que usted no tiene que recibir el Espíritu Santo de la misma manera que el ángel de Dios vino sobre ella y la selló con el Espíritu Santo amén Efesios 4 30 dice que el Espíritu Santo nos tiene sellado nosotros hasta el día de la redención entonces este es el día de tener Espíritu Santo porque este es el día de la redención sin el Espíritu Santo no hay vida eterna el único medio de vida eterna es el Espíritu Santo cada esfuerzo que cada hombre haga cada esfuerzo que cada mujer haga sin el Espíritu salgo sin Espíritu Santo es algo que no tiene ningún mérito el Espíritu Santo es vida eterna un creyente debe luchar hasta obtenerlo es un asunto de vida o muerte o lo recibo o muero como el Espíritu Santo no hizo una mípica un día aquí amén y agarró una aguilita y esa águila la llevó allá al gallinero y esa águila le dio que comer y esa águila la cuidó y le abrió la puerta y esa águila se acostumbraba a comer ya amén la carnecita que el hombre le daba amén pero él quería que el águila volara y el águila no quería volar ya estaba acostumbrada a eso y entonces la llevó así al precipicio haga cuenta que este es un precipicio y toma al águila de la mano amén y le dijo o vuelas o te mueres o vuelas o te mueres y la tiró por el precipicio bajo que tuvo que hacer el águila volar y entonces en la hora que Dios está aquí en esta hora o vuelas o te mueres porque estamos en una hora en que los verdugos de la ciudad han llegado y matarán a todo aquel que no tenga la señal todo aquel que no tenga el Espíritu Santo así que esta es la hora de luchar hasta obtenerlo o lo recibo o muero entonces hermanos se han preguntado ustedes cuál es el propósito del peregrinar del peregrinar aquí en la tierra cuál es el propósito Juanito que Dios te trajo a esta área amén o Dios digamos te trajo a este mundo y te tuvo por Venezuela y te ha traído acá ahora y cuál es el propósito que Él te ha traído amén nosotros vinimos a la tierra para dar nuestra vida en servicio para Dios hemos venido a esta tierra para reflejar al Señor Jesús haz de mi vida un reflejo de ti haz de mi vida un reflejo de ti que ya sea una carta ¿ves? no una carta de un perezoso no una carta de una persona que en medio nuestro no ha dado testimonio amén quien no está viviendo la palabra amén cada palabra que salió de la boca de Dios amén sino un testimonio de una persona intolerante de una persona peliona de una persona que todo lo ve torcido dando un mal testimonio un olor desagradable pero tú viniste aquí a la tierra con un propósito y debes captar el propósito por el cual Dios te trajo aquí vinimos para dar nuestra vida en servicio para Dios yo tuve 18 años amén y tuve una vida hacia abajo aborrezco esa vida hacia abajo después de los 18 años o digamos de los 16 quizás para allá la aborrezco y amo esta vida y tuve cabello esta es una mejor voz que la que tengo ahora mi voz se ha enronquecido pero no se ha enronquecido gritando por Colo-Colo o gritando por algún club o por Real Madrid se ha enronquecido alabando a Dios profesando su palabra se ha enronquecido bendiciendo a Dios y he dado mi vida en servicio para Dios he sufrido desengaños pero he gozado deleites cuando veo un hombre o una mujer entregándose a Dios es como el gozo que siente Dios al ver un hijo de él arrodillándose Dios sabía que tú eras mala, malo Dios conoce tu pecado y tu maldad pero cuando él te ve humillado cuando él te ve pidiendo perdón él sabe que eres malo pero él sabe que no estás con esa posición de va si soy prestinado me voy nomás y si no no, nomás esos son los fatos los necios dicen eso los hijos de Dios están humillados están con su cabeza baja delante de Dios rogándole cambia mi vida Señor si tú me trajiste esta tierra para para hacer un servicio para ti Señor dame aquello que me falta dice el profeta de Dios este pequeño montón de tierra dice este gusano miserable este cuerpito tiene que corromperse y volver a la tierra y los gusanos tienen que comerse oh alemén cuántos quieren aquí en este lugar levantarse y resplandecer resplandecer para la gloria de Dios yo quiero dejar todo amén de lado toda carga todo lo que el Espíritu Santo pueda transmitirme que los poderes de Dios y la gloria de Dios puedan entrar en mí para yo poderle hacer un perfecto sacrificio para Dios y a través de la predicación de Dios pueda venir la sanidad para los enfermos amén poder vindicar que Jesucristo ha resucitado entre los muertos y que Él vive y que Él vive en mí Daniel 17 4 y 7 dice pero tú Daniel cierra las palabras sella el libro hasta el tiempo del fin muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará y yo Daniel miré y aquí dos varones estaban de pie el uno al lado del río el otro al lado del otro río y dijo el varón vestido de lino que estaba sentado sobre el agua del río ¿cuándo será el fin de estas maravillas? y oía el varón vestido de lino que estaba sobre el agua del río el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos que serán tiempo y tiempo y mitad de tiempo y aquí estamos viendo aparecer al varón vestido de lino en nuestro medio y él tiene un tisterio de escribano amén noten que este varón estaba sobre el agua del río este varón de lino hace un juramento y jura por el que vive por los siglos de los siglos amén eso muestra que hace un juramento por el eterno por uno que es eterno por uno que vive por los siglos de los siglos bendito es el nombre y esta escena la podemos ver en Apocalipsis capítulo 10 verso 6 que jura por el que vive por los siglos de los siglos que creó el cielo y las cosas que están en él y la tierra y las cosas que están en él y el mar y las cosas que están en él que el tiempo no será más este es el mismo varón vestido de lino de Daniel 12 4 y cuando hace el juramento en el tiempo del fin creyentes creo que ha sido suficiente como para levantarnos y adorar a Dios inclinar nuestras cabezas y decirle gracias Señor por todo lo que nos has dado bendice la audiencia invisible bendice lo que están en Zoom bendice lo que está en YouTube y gracias por tu palabra Padre creemos que ha sido una gran bendición nos gozamos en ella y nos sentimos felices y te rogamos Dios como decía un hermano Amenduban decía que Dios me dé un espíritu de oración porque para poder orar tenemos que tener ese espíritu de oración digamos en esta hora oh Dios danos un espíritu de aborrecer las abominaciones que se hacen sobre esta tierra y llénan lo de espíritu santo para poder vivir una vida en servicio para ti te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo del que ama a Dios diga amén y denle un aplauso a Dios y adore a Dios y bendiga a Dios aleluya bendito sea el nombre del Señor tiene más alabanza para Él oh que maravilloso